Bueno chicas, esta es una idea, ya que como pueden ver aquí esta la manito, como va y todo. Entonces yo decidí hacer lo mismo con mi dedito, como lo pueden ver. Esto es muy sensible, así que yo uso este botecito de arena de color y ya, ahí puedo hacer tranquilamente mi práctica. Entonces cuando quisiera cambiar el dedito o algo, solamente tengo que... ¿Cómo se hace con esta? Solamente tengo que... A ver si puedo. Aguantenme amigos para explicarles. Que quitar el dedito con esto. Y así puedo poner otro dedito o puedo usar el mismo, como yo quiera. Aquí está. Mi idea. No se la robé a nadie, no se la copié a nadie. Es mía. Tal vez muchas personas tengan la misma idea o no se, pero esta la hice yo de mi imaginación y de la suerte de que conseguí esto, sin querer queriendo, de mi lamparita de leer los libros en la cama. Espero les guste la idea. Nos vemos chicas. Bye. Bye. Adiós.